Te saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. La Argentina vuelve a estar al borde de la bancarrota. En los últimos meses el peso argentino se ha visto sometido a una fuerte devaluación. Aquí en Experium hemos realizado ya algunos análisis acerca de la situación actual de la Argentina. Sin embargo, esos análisis realizados hace apenas un par de meses se quedan cortos frente a lo que durante los últimos días ha ocurrido con la Argentina y específicamente con el peso argentino. La situación es esta. Si la devaluación del peso argentino se mantiene, ese país se podría haber abocado a una nueva bancarrota. Se podría haber inmerso en un nuevo default soberano. ¿Qué es un default soberano? Un default es cuando un país se ve incapacitado, se ve impedido para pagar sus deudas actuales. Lógicamente cualquier país que se vea inmerso en un default verá cerrado en el presente y en el futuro los mercados financieros. Tener los mercados financieros cerrados implica que no podrá volver a tomar deuda en ellos. No podrá recibir inversión extranjera de manera fácil ya que existe desconfianza. ¿Por qué Argentina podría entrar nuevamente en default tal como ocurrió en el año 2001 después del corralito financiero? Y aquí utilizaré unas sencillas matemáticas. Supongamos que nosotros tenemos una deuda en dólares. Aquí tenemos esta deuda de un millón de dólares. Si tenemos en la Argentina un tipo de cambio de 13 pesos argentinos por cada dólar, un dólar igual a 13 pesos argentinos. Si tenemos ese tipo de cambio, mi millón de dólares será el equivalente a 13 millones de pesos argentinos. Eso sería lo que nominalmente yo tendría que pagar en términos de pesos argentinos. Comprar con ello el millón de dólares y así pagar mi deuda de un millón de dólares. Con este tipo de cambio, mi deuda en pesos sería de 13 millones de pesos argentinos. Ahora, si el tipo de cambio sube desde 13 pesos y hasta 41 pesos, mi deuda en términos de moneda local ya no será de 13 millones de pesos, sino que ahora será de 41 millones de pesos. Es decir, mi deuda se habrá multiplicado casi por tres veces. Lógicamente, cualquiera que tenga deuda en dólares y se vea sometido a una fuerte devaluación, por lo menos de esta dimensión, se podría haber enfrentado a la bancarrota. Y aquí no podríamos estar hablando únicamente del Estado argentino como tal, sino que también podríamos hablar de empresas del sector privado, empresas del sector financiero, compañías locales o las microempresas. Cualquier particular, cualquier empresa o cualquier gobierno que tenga deuda en dólares, si se vea enfrentado a una fuerte devaluación, como lo sería pasar de un tipo de cambio de 13 pesos por dólar a uno de 41 pesos por dólar, podría haberse obligado a entrar en default. Es decir, no tengo dinero para pagar, hagan lo que se les dé la gana. Esa es la situación que en este momento está viviendo Argentina y esa es la razón por la cual el gobierno como tal, el gobierno argentino podría entrar en bancarrota. La situación es muy grave, tanto para el gobierno, tanto para las compañías que tienen deudas en dólares, como para los particulares. El hecho es que esto podría meter a la Argentina también en recesión. El hecho es que unos números como estos podrían atraer la inflación, o mejor aún, la estanflación. La estanflación ocurre cuando aparece la inflación en medio de una recesión o cuando la economía está estancada. Pero uno podría decir que el gobierno de Macri lo ha hecho muy mal, porque permitió que el tipo de cambio de pesos a dólares pasara de 13 pesos por dólar a un tipo de cambio de 41 pesos por dólar. Esto de hecho es lo que nosotros denominamos en bolsa como un movimiento alcista vertical y rápido. Es una volatilidad alcista muy fuerte la que ha ocurrido con el tipo de cambio argentino. Sin embargo, aquí yo también quiero utilizar las matemáticas y comparar lo que ha ocurrido con el gobierno de Macri frente a lo que ha ocurrido con gobiernos anteriores. Por ejemplo, lo que ocurrió con el tipo de cambio durante el gobierno de Carlos Menem, después lo que ocurrió con el tipo de cambio durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner, y después lo que ocurrió con los dos gobiernos de la esposa de Kirchner, de la viuda de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que ocurrió durante sus dos gobiernos con el tipo de cambio. Los números son estos. Durante el gobierno de Carlos Menem, que no estoy seguro si comenzó en el 92 o en el 90, pero que sí que terminó en el 2001, cuando estalló el corralito argentino, durante este periodo de tiempo no tuvimos volatilidad en el tipo de cambio, sencillamente porque había paridad cambiaria. Les invito a revisar un video documental muy completo donde analizamos lo que ocurrió durante el periodo de Carlos Menem y cómo ocurrió también la tragedia del corralito financiero cuando se perdieron los ahorros de prácticamente todos los argentinos. El hecho es que durante el periodo de Menem no tuvimos volatilidad en el tipo de cambio, sencillamente porque había una paridad, un dólar igual a un peso argentino. Esa era la paridad en el tipo de cambio, una estrategia equivocada como se demostró en el 2001 cuando ocurrió el corralito, pero el hecho es que aquí no tuvimos volatilidad. La tuvimos cuando estalló la crisis, cuando estalló el corralito y pasamos de un tipo de cambio fijo, de un peso, un dólar, a tres pesos con 81 centavos por cada dólar. Si nosotros hacemos los cálculos, en el año 2001 tuvimos una devaluación del 281 por ciento. Pasamos de la paridad cambiaria a un tipo de cambio de 3,81, pero esta devaluación de 281 por ciento no ocurrió ni en dos años, ni en tres años, ni en cinco años, ni en diez años. Ocurrió de golpe durante un par de meses después de que se desbarató la paridad cambiaria y después de que ocurrió el corralito financiero. Entonces tenemos una primera devaluación del 281 por ciento. Algo catastrófico y algo que permite ver cuál fue la verdadera pérdida de riqueza para los argentinos durante este catastrófico momento de su historia. A partir de allí tuvimos un periodo de varios gobiernos. La Argentina tuvo aquí a De La Rúa y a otros entre el 2001 y el 2003. El tipo de cambio se movió básicamente entre el 4 y el 3,80. Después, en el año 2003, comienza el gobierno de Néstor Kirchner. Durante este periodo de tiempo, y mejor aún, al final de su periodo de gobierno, en el año 2007, el tipo de cambio frente al dólar era de 3,9. Comienza más o menos en 3,81 y finaliza entre 3,90 y 4. Pero quedémonos con 3,90. En ese sentido, la devaluación durante el periodo de gobierno de Néstor Kirchner fue de apenas el 2,63 por ciento, una devaluación muy bajita. Ahora vamos al periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la esposa del fallecido Néstor. Entre el año 2007 y el año 2015, el tipo de cambio del peso argentino frente al dólar pasó de 3,9 a 13. ¿Qué significa esto? Que durante este periodo de tiempo, durante los dos periodos de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tuvo que enfrentar una devaluación del 233 por ciento, algo muy catastrófico y muy parecido a lo que ocurrió durante los sucesos o los eventos del corralito financiero del año 2001. Y a partir del año 2015, comienza el gobierno de Macri, el actual gobierno, un gobierno que llega, creo que a su tercer año, o está próximo a cumplir su tercer año. Durante el gobierno de Macri, la devaluación, el tipo de cambio, ha pasado de 13 a 41 y esto significa tener hasta el momento una devaluación del 215 por ciento, algo inferior a lo que ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Observen que el gráfico muestra una fuerte volatilidad aquí al final, pero los números son los números. Pasar de 1 a casi 4 es brutal y es más brutal que pasar de 13 a 41. Lo único es que, como este número es tan grande, parecería que la devaluación durante el gobierno de Macri ha sido muy superior al que ocurrió en gobiernos anteriores. Yo quiero significar o quiero hacer ver lo siguiente. El gobierno de Macri tomó a la Argentina o llegó al gobierno cuando la Argentina ya presentaba serios síntomas de debilidad. Durante los gobiernos, tanto del fallecido Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner, se robaron mucho dinero. Los cálculos son que durante estos tres periodos de gobierno se robaron el equivalente de 50 mil millones de dólares. Las investigaciones dicen que todo este dinero, que estos 50 mil millones de dólares, se movieron con sobres y maletas utilizando taxis. Si nosotros movemos 50 mil millones de dólares en billetes de una denominación de 100 dólares, tendríamos que 50 mil millones de dólares es el equivalente a 500 toneladas de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos tres periodos de gobierno se robaron 500 toneladas de dinero en billetes de denominación de 100 dólares, 50 mil millones de dólares. Fueron gobiernos de izquierda, fueron gobiernos populistas, fueron gobiernos durante los que se robaron mucho dinero. Cuando Macri llega a la jefatura del Estado, la Argentina ya traía síntomas de debilidad. Es decir, él recibió una herencia. Esa herencia eran los desajustes macroeconómicos, desajustes o desequilibrios en la balanza de pagos, desajustes en las cuentas fiscales, es decir, tenían déficit fiscal y tenían un exceso de deuda externa, es decir, un exceso de deuda en dólares. Y hay algo que adicionalmente tengo que comentar. Durante este periodo de tiempo, el mundo vivió la mayor expansión. Escúchenme bien, por favor. Durante el periodo de 2003 al año 2015 o desde 2001 hasta el año 2015, el mundo vivió la mayor expansión de la historia en términos de los precios a los cuales se negocian las materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un periodo de gran abundancia para países emergentes que viven de la exportación de materias primas. Fue durante este periodo que los precios del petróleo subieron a máximos históricos y eso benefició a Venezuela y a los primeros años de gobierno del coronel Hugo Chávez Frías. Fue durante este periodo de tiempo que el precio de la soja presentó máximos históricos y esto benefició grandemente a la Argentina. Claro, cuando nosotros estamos disfrutando de un boom, cuando nosotros estamos disfrutando de una expansión, los desequilibrios macroeconómicos no se notan. No se nota que tenemos desajustes en las cuentas fiscales, no se nota que tenemos desequilibrios en la balanza de pagos, no se notan los desequilibrios, no se notan los dineros faltantes. Pero claro, a partir de este momento los países emergentes comienzan a sentir o comienzan a apreciar debilidades en el precio de las materias primas. Si nosotros miramos un gráfico del petróleo de la soja en la bolsa mercantil de Nueva York, eso se nota claramente. Cualquier gráfico de alguna materia prima que se nos ocurra, analizada desde el año 2015 y hasta el 2018, hasta estos momentos, ha mostrado un movimiento bajista muy pronunciado. Lógicamente, cuando el precio de lo que tú vendes baja demasiado, tus cuentas fiscales que ya estaban desajustadas, que ya estaban en déficit, ahora se notan mucho más. Ahora se nota mucho más su verdadera dimensión. Ahora se notan mucho más los verdaderos faltantes de dinero. Esto es lo que le ocurrió a Macri. Recibió un país con grandes déficits, recibió un país con grandes desequilibrios macroeconómicos, recibió un país con alta inflación, pero adicionalmente, recibió un país que tiene que enfrentar unos precios de materias primas a la baja. Para verificarlo solamente, tenemos que ver los gráficos de las materias primas y aquí no puede haber ningún debate. Tuvimos un boom entre el año 2001 y el año 2015 y de ese boom se benefició el matrimonio Kirchner y por eso no se notaron los malos manejos. Cuando llega Macri, ese boom acababa de terminar y ahora sí que se notan los desajustes macroeconómicos. El defecto de Macri es que no supo realizar los ajustes cuando apenas comenzó gobierno. Él comienza gobierno con un gran capital político, un capital político que podía utilizar para tomar decisiones que son dolorosas, para realizar recortes en el gasto público, para realizar recortes en la burocracia que durante este matrimonio se tornó excesiva y cualquier persona con datos lo puede verificar. El gobierno de Macri ha tenido ese defecto, no utilizó su capital político para realizar el ajuste. Ese capital político lo tenía al principio de su mandato, pero ese capital político en este momento ya no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que políticamente Macri no tiene los grados de libertad que se necesita para tomar determinadas decisiones que desde el punto de vista macroeconómico son dolorosas, pero que se tienen que tomar si es que se quiere evitar que la Argentina vuelva a la bancarrota o vuelva a entrar en default. Claro, esta fuerte devaluación la ha tenido que enfrentar el Banco Central Argentino realizando subastas de dólares. Si estamos ante una devaluación, esto ocurre porque la gente está vendiendo pesos argentinos para comprar dólares. Lo que hace el Banco Central Argentino y lo que haría cualquier Banco Central del mundo es que para evitar esta devaluación o por lo menos para evitar esta gran volatilidad en el tipo de cambio es realizar subastas de dólares. Es decir, entre más abundancia de dólares haya en el mercado, probablemente eso puede atenuar los picos alcistas en el tipo de cambio. El problema es que el Banco Central Argentino se está quedando sin dinero, se está quedando sin reservas, se está quedando sin divisas. Por esta situación es que Macri tuvo que acudir, no es que él quiera o no quiera, él tuvo que acudir a solicitar dinero prestado del Fondo Monetario Internacional. Ese dinero prestado le permite mostrar músculo frente al mercado y le permite mostrar al Banco Central Argentino que tiene suficiente dinero para atender la demanda de dólares, que los dólares no se van a acabar y que el mercado puede seguir funcionando y que por supuesto la Argentina puede seguir atendiendo sus pagos de deuda. Esa es la situación actual, por esto es que ocurre esta devaluación, una devaluación que no es ni mucho menos superior a la ocurrida durante el gobierno anterior o a la ocurrida durante eventos anteriores, esa es la razón por la cual el gobierno de Macri tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los riesgos para la Argentina? Que a Macri únicamente le quedan de gobierno creo que alrededor de un año y medio. Es muy probable que esta situación no se logre solucionar, no se logre corregir o no se logre revertir durante este año y medio que queda. Si la situación se agrava, si el descontento popular aumenta, si ocurren reacciones sociales violentas, si Macri definitivamente se queda sin apoyos políticos, muy probablemente la izquierda radical vuelva al poder, muy probablemente los Kirchner podrían volver al poder o alguien que sea aliado o socio político de los Kirchner. Ese realmente es el temor del mercado, que a Macri le queda muy poco tiempo para que termine su gobierno, que muy probablemente no podrá ser reelegido porque no tiene suficientes apoyos políticos, no tiene suficiente capital político y que muy probablemente la Argentina volverá a ser el negocio de los Kirchner, un negocio populista, un negocio corrupto, un negocio que no le ha hecho bien a la Argentina y aquí no me interesa entrar en discusiones o entrar en polémicas, los números son los números, la historia está allí, las estadísticas están allí y las matemáticas por supuesto que no pueden ser debatidas, los hechos son los hechos, lo grave para la Argentina será volver a un gobierno comunista de izquierda radical porque eso sería lo verdaderamente catastrófico, muchas gracias por tu atención hasta la próxima. Como siempre si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las finanzas con las inversiones con la economía o con el emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu paciencia y por tu atención nos vemos en el próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado y saludo en el próximo capítulo si eres nuevo ¿sabes? no si eres nuevo en el próximo capítulo